Ahí estamos mostrando lo que pasa con diferentes cámaras. Obelisco en la parte de arriba. También tenemos la 9 de julio. Tenemos Bariloche, que sigue transmitiendo Rodrigo Saliba. Y también tenemos una nueva cámara ahora en La Plata, Marina. Sí, se suma esta caravana de autos en La Plata. Insisto una vez más, como las últimas veces, se ve una gran variedad en las distintas cuestiones que se plantean dentro de los que se convocan a la marcha. No ha tenido la misma participación que en manifestaciones anteriores de figuras de la oposición. O sea, no hay una persona que la convoque, sino que es auto... No, esta vez. La vez pasada convocaba directamente, digamos, Patricia Bullrich. Había participado. No, esta vez no. Sí acompañan y apoyan a algunos dirigentes de menor peso dentro de la oposición. Pero como siempre digo, hay una gran diversidad, ¿no? Algunos se manifiestan en contra de las medidas sanitarias, otros en contra de la reforma judicial. Ahora se ha sumado la cuestión que vemos ahí de seguridad y desalojo. Vemos que se suma ahora el reclamo de la policía. La característica de la marcha, esta característica de convocatoria de gente a través de las redes sociales, muchas veces que no tiene una pertenencia partidaria definida, hace precisamente esto, ¿no? Que el reclamo sea así de amplio, ¿no? Dentro de esta gente que básicamente se congrega en un rechazo al gobierno. A la izquierda, arriba, a la izquierda estás viendo el obelisco. A la derecha, arriba también. Una cámara que se está moviendo a la altura de los autos, a la altura de la gente. Esto pasa en la 9 de julio. Abajo, a la izquierda, Bariloche. Hace un rato hablábamos con Rodrigo Saliba, nuestro corresponsal. También estamos viendo lo que pasa en La Plata, abajo a la derecha. Diferentes personas, ¿eh? Ahí estamos, mirá, arriba a la izquierda, en el obelisco. También abajo a la derecha. Estamos en La Plata, en Bariloche. Te estamos mostrando esto que pasa, ¿eh? En todo el país, a esta hora, se habían autoconvocado a las 4 de la tarde. Ya antes de las 4 nosotros te lo habíamos mostrado en todo Noticias. Había ya algunas personas. Ahora el obelisco está lleno, ¿eh? Y ahí en La Plata también vemos mucha gente, como su loto también decía Marina, mucha gente que protesta desde el auto, con su bocina, sin bajarse, cuidándose, cuidando a los otros. En Bariloche también vemos muchas personas. Te estamos mostrando lo que pasa con esta convocatoria, autoconvocatoria. Sí, gente que se convocó a través de las redes sociales, en diferentes puntos del país, manifestaciones, muchos arriba del auto, respetando y cuidándose a ellos mismos, obviamente a otras personas. Mucha gente en el obelisco, ¿eh? A esta hora, estamos viendo lo que pasa en Rosario, en La Plata, y en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, acá en la 9 de julio, en el obelisco. También hace un ratito veíamos un video de la Quinto de Olivos, con mucha gente, con banderas, con los colores de la Argentina, y este bocinazo, este ruido, que marca el descontento de muchas personas por diferentes situaciones que se vienen dando en nuestro país. Eso es lo que dicen. Tenemos, como siempre, una diversidad muy grande, gente que está en contra de la reforma judicial, gente que se queja por la situación económica, gente que reclama aperturas, gente con posiciones extremas, de pronto, en sus visiones al respecto de la pandemia. Veíamos algunos carteles que llaman la atención de asociaciones que han sido desacreditadas por tener información falsa, pero que, sin embargo, calan y que aparecen también, ¿no? Digo, hay una diversidad muy grande de reclamos en un día como hoy. Es importante escuchar para saber qué es lo que está pidiendo la gente que se convoca. En Ramos Mejía, ahí en La Matanza, también mucha gente salió a la calle. Estamos viendo diferentes videos. Ustedes también nos mandan imágenes, videos y fotos a través de tn.com.ar barra tn y la gente. Las podés compartir también de arroba todo noticias. Mucha gente, mucho ruido. También se ve gente en Mar del Plata. En Rosario es bastante importante, ¿eh? La cantidad de autos que hay. En Chascomús también. Diferentes videos, sé que nos van mandando la gente arriba a través de arroba todo noticias. Es impresionante cómo esta convocatoria tiene su punto fuerte en las redes sociales, ¿no? Es a través de las redes sociales que se organiza y que se convoca y también que se van conectando dentro de los distintos grupos a lo largo de todo el país. Estamos viendo Rosario, Mar del Plata, La Plata y el Obelisco en este momento. Córdoba también, ¿eh? Córdoba se debe ser uno de los puntos fuertes para este tipo de movilizaciones. Veíamos hace un rato Bariloche y le se sumaba el tema de la toma de tierras. Hoy día 13 de septiembre en el que el expresidente Mauricio Macri Uno de los textuales que deja su columna Mari gobernar sin límites y atacar sistemáticamente la Constitución también cuestionó el recorte de la coparticipación a la ciudad, la reforma judicial penal y las restricciones que rigen por la cuarentena. Entendemos que también la gente está exigiendo lo mismo, ¿no? que ha enumerado Mauricio Macri el expresidente en esta columna. En esta columna en la que también habla de estas movilizaciones que vinieron existiendo. Digo, si no me equivoco ha sido a razón de una por mes. Más o menos, sí, sí. La última había tenido un apoyo explícito y convocado también lo cual había generado algún ruido interno porque había algunas figuras dentro del PRO como como Patricia Bullrich como el diputado de Iglesias convocando mientras que el jefe de gobierno porteño y tanto y Quiroz digo, el ministro de Salud pedían moderación dada la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires. ahí estamos repasando los puntos insistimos mirá arriba estamos en el obelisco la 9 de julio a la derecha al lado del logo de Tene lo que pasaba hace un ratito nada más en Olivos con también mucha gente frente a la quinta en Bariloche con Rodrigo Saliva Mar del Plata abajo en el centro y a la derecha Mari en Rosario diversidad de ciudades de una manera muy similar a las últimas veces Cabildo y Juramento también mucha gente a esta hora mucha gente en Cabildo y Juramento otro de los puntos donde siempre la gente se reúne para protestar marchar o pedir acá me estaba avisando una amiga que en San Juan hay problemas para poder llegar a la plaza la policía está cortando en la provincia de San Juan no está dejando llegar a la gente a la plaza al igual que en Jujuy un policía no estaba dejando que algunos puedan manifestarse con tranquilidad no está dejando